Este año Caminos y Puentes Federales, Delegación Chiapas, ejercerá recursos por 350 millones de pesos para conservación del tramo Ocozocoautla-Lachoapas y de dos puentes de Ciudad Hidalgo, en el municipio fronterizo de Suchiate. Así lo dio a conocer su gerente, Fernando Álvarez Larios. La reforma al campo que propondrá el gobierno federal y que se discutirá en el Congreso de la Unión deberá significarse como la herramienta que permita que los campesinos y el agro del país retome el auge que en décadas pasadas tuvo, aseguró Rosa María Arisméndiz Muñoz, presidente de la Confederación Nacional Campesina de Indígenas y Productores Rurales. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de Salud crear una instancia para que vigile y regule la calidad de los servicios de salud en todas las instituciones del gobierno. Con obras públicas, responsables y bien planeadas, en Chiapas se trabaja a favor del desarrollo de infraestructura de los 122 municipios de la entidad. Así subrayó el gobernador Manuel Velasco Cuello al encabezar una gira de trabajo por el municipio de Altamirano, donde benefició a los pobladores con la entrega de viviendas a 100 familias. Gracias.